El orden público se vio alterado durante el fin de semana en el casco urbano de Ocaña con la muerte de dos hombres. El primer hecho se registró en el barrio Sesquicentenario. La víctima fue identificada como Haya Cárcamo Álvarez, de 32 años de edad, habitante de vivienda no formal. Un segundo en el barrio El Palomar, hombre identificado como Elvis Sneider Herrera Barbosa. Un doble asisonato que no se presenta en el mismo sector, no es el mismo lugar de los hechos, está todo en materia de investigación. Tenemos en este momento a todas las especialidades desplegadas para verificar y poder dar o no dar imprecisos en alguna versión. En este momento estamos contando con las herramientas tecnológicas que el municipio cuenta para así mismo descartar y orientar esa línea de investigación y poder dar un parte de solución a la situación que se presenta con este doble homicidio. La Alcaldía de Ocaña ha realizado un consejo de seguridad en articulación con toda la institucionalidad, con el propósito de priorizar la seguridad a los habitantes de vivienda no formal. Desde anoche empezamos a implementar ya un plan articulado, policía, ejército, para que haya una garantía de protección de esta comunidad vulnerable, especialmente los habitantes de vivienda no formal. Este es un tema que está en investigación y que serán las autoridades de policía quienes están haciendo el proceso de investigación como tal. El respaldo nuestro, nosotros vamos a seguir fortaleciendo los temas de caracterización de esta población, vamos a ir avanzando en brindar espacios de que se enruten y nos volvemos a acceder o vincularlos a los temas de seguridad social. Estamos trabajando en eso. A la fecha se han atendido cuatro casos en que esta población ha estado involucrada en los hechos de sangre, por lo que la Policía Nacional se encuentra trabajando en una línea de investigación que los lleve a conocer la realidad de los mismos.